¡Bienvenidos al Circo Digital! ¡Uy, yo iba a decir eso! ¡Gracias a todos por venir! ¡Volveremos pronto! ¿Oye, qué le pasa a Pomni? No lo sé, pero no creo que esté bien. ¿Pomni? ¡Shh! ¡Deja de gritar! ¡Uy, qué pasa aquí! Oficial, nuestra colega se desmayó. ¿Y esta espada? Silencio, la detective está en el caso. ¿Qué tenemos aquí? Sospechoso. ¿Fueron ustedes? Mejor me voy. ¿A dónde crees que vas? Primera advertencia. Nadie deja la escena del crimen hasta que descubre quién mató a Pomni. Resolveré este caso. Los primeros sospechosos son Kane y Rágata. Bien, debemos rober la escena del crimen con cinta. ¡Guau! ¡Me asusta! Bien. La primera pista es el cuerpo de Pomni. Con cuidado. Listo. Hecho. ¿Viste? ¡Sospechoso! Eres el siguiente. ¿Para quién es esto? Interesante. ¿De quién es este pelo? Es de evidencia. ¿Saben de quién es? Rágata, ¿es tuyo? Te estoy vigilando. Oh, he vuelto. ¡Ajá! Lo sabía. ¡Oh, no! Acabo de volver de vacaciones. Déjame ver. ¿Es falso? Claro que no. No te creo. Bien, Jax. Te haré algunas preguntas. La maleta viene con nosotros. Quédate quieta. Te estoy viendo. ¡Ajá! No intentes escapar. ¿Qué está pasando? ¿Alguien me explica? Yo haré las preguntas. ¡Haz algo! Oh, claro. ¡Un perro! No es lo que busco. Bien, sostén esto. ¡Oh! ¡Zanahoria! ¡Mira! ¡Ajá! No hay nada. ¡Ah! ¡Tiene un cochillo! ¡Ja! Lo sabía. No, solo quería un bocadillo. Sí, díselo al juez. Ahora eres uno de los sospechosos. Bien, devuelve la zanahoria. Me la contarás todo. Será una larga charla. ¿Qué clase de habitación es esta? ¡Guau! Oye, no te distraigas. Esto es un interrogatorio. ¡Qué brillante! No me engañas. Contesta. ¿Por qué mataste a Pomi? ¿Cuál fue el motivo? ¿Podrías quitar esa luz? ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Cuál es su secreto? Dime. Detrás de ti. ¿Quieres que caer en tus trucos? ¿Qué es? ¡Da la vuelta! Oh, ¿quieres engañarme? No hay nadie. Quizá tu maleta nos diga más. ¿Qué tenemos aquí? Un arma. Lo sabía. Tendré que abrirla. ¡Oh! Esto es un crimen contra la moda. ¡Qué pesadilla! ¿Qué es esto? ¡Ja! ¿Te gusta? Es muy guapo, ¿no? Desearía no haber visto esto. Sigamos. ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¿El arma homicida? ¡Oh! ¿De qué hablas? Es un pelador de verduras. Mira, ya puedes comerla. ¡Mmm! Esto no me dice nada. ¡Espera! ¡Qué sabrosa zanahoria! ¡Oh! ¡Es el ojo de Rágata! ¡Mira! ¡Genial! Más evidencia. El caso se complica aún más. Bien, Jackson. Tal vez me equivoqué. Parece que no eres tú. Debo averiguar más sobre Rágata. Eso es. Puedes irte. Eres libre. ¡Rápido! ¡Oh! Ahora debo hablar con Rágata. ¡Qué estresante! ¡Es horrible! ¡Esa policía está loca! Espero que no me escuchara. ¡Oh no! ¿Qué es eso? ¡Ah! No veo nada. ¿Dónde está? ¡Ja! ¡Te tengo! Ahora me dirás todo. Por favor, oficial. Devuelva mi ojo. Por favor. Debo coserlo. ¡Mmm! ¡Mis gafas de escaneo! Es un trabajo para ustedes. Peligro potencial. ¡Oh no! ¡Lo que pensaba! Aquí está el arma homicida. No es tan fácil engañarme. Hora de una conversación seria. En nombre de la ley, estás bajo arresto. ¡Ja, ja, ja! ¿Son esposas? ¡Ups! ¿Qué? ¿Tratas de escapar? Lo siento, pero no. Uy, ¿ya dónde estoy? En interrogación. Es mejor que cooperes. Hallamos tu ojo. Oh, ¿dónde está? Por favor, devuélvelo. Déjame tocarme. Lo encontré. Muchas gracias. Lo he buscado por mucho tiempo. ¿Cómo lo hace? ¿Lo cosí? Mucho mejor. Hola, oficial. Basta, quiero respuestas. Ahora que veo, puedo hacer esto. Así. ¡Guau! ¿Te gusta? ¿Es para mí? ¡Qué lindo! Gracias. Déjame abrazarte. Seremos mejores amigas. Definitivamente no eres tú. ¿Puedo irme, oficial? ¡Claro! Adiós. Es muy linda. ¿Amigas para siempre? Oye, ¿qué es eso? ¿De dónde salió? ¿Un cepillo gigante? Muy sospechoso. ¿De quién es esto? ¡Claro! Definitivamente sé qué. Necesito pruebas. Sí. Aquí está. Sabía que lo había visto antes. No podría salirse con la suya. ¿Cómo me veo? Genial. ¡La, la, la, la! ¡Oh, no! ¿Kane está bien? ¿Pasó algo? Debo revisar. Oye, ¿estás vivo? ¡Despierta, Kane! ¿Qué te pasa? ¡Oh, solo duerme! Me asusté. Espera. ¿Qué pasa con la TV? ¡Rágata! ¡Oh, no! ¡Kane, te lo ruego! ¡Despierta! No es momento de dormir. ¡Estamos en peligro! ¡Él ya viene! ¡Kane! Oh, tengo una idea. Esto debe ayudar. ¿Quién le tiene miedo a las cosquillas? Finalmente. Oye, no hagas eso. ¡Mira! ¡Oh, oh! Estamos en grandes problemas. Lo importante es no hacer movimientos bruscos. Tengo una idea. Esto debe de tenerlo. Yo me encargo. ¡Oh, no! ¡Ya no hay carga! Chicos, denle a me gusta a este video para cargar la batería. Necesitamos su ayuda. ¡Deprisa! ¡Genial! ¡Ahora toma! ¡Fue fácil! ¡Mira este trapo! ¡Ya no es tan aterrador! ¡Espera! ¡Es Kofmo! ¡Mi mejor amigo! ¡Ups! ¡Qué incómodo! ¡Me tendiste una trampa! ¡Rágata! Pensé que éramos amigas. Lo siento. Fue un accidente. Es todo. Fin de nuestra amistad. ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Kane? ¡Puedo explicarlo! Es lo que necesito. ¡Vamos, muévete! ¡Tranquila! No hice nada. ¡Oh! Lo averiguaremos. ¡Dime! ¡Auch! ¡Basta! ¡Mira qué encontré! ¡Mira qué encontré! ¿Es tuyo? ¡Sería muy malo si... ¡Oh! ¡Casi lo tiro! Si tus preciados dientes se dañaran. ¿No quieres que eso pase, o sí? ¡Por favor, no mis dientes! ¡Confiesa! ¡Oficial detrás de ti! ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¡Ah! ¡Corre! Oye, no me harás daño, ¿verdad? ¡Por favor, no lo hagas! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Apenas escapé. ¿A dónde vas? No te dejaremos ir. Oigan, ¿qué hacen? No tienen derecho. ¿Ah? Tenemos otro sospechoso. Y eres tú. Pero no fui yo. Pruébalo. Te sacaremos la verdad a la fuerza. ¡No hagan eso! Yo me encargo. Estás en problemas. ¡Ah! ¡Mira detrás! ¡Ja! No caeremos. ¿Ah? ¿Quién es? ¡Oh, no! Están en problemas. ¡Ah! ¿Qué hacemos? Por favor, desátenme. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Vamos, corra! Síganme. Oh, estuvo cerca. No podemos dejarlo entrar. Genial. Ahora no pasará. ¿Quién era ese? Tenemos que salir de aquí. Estoy asustada. Debe ser el asesino. ¡Oh, qué pesadilla! Oh, tengo una idea. Dinos. Oh, sí. Lo enfrentaremos. Hay que prepararnos. Ahora él estará en problemas. Solo trata de entrar. Trump Trick. Se acabó el juego. ¿Listas? Allá vamos. Le enseñaremos quién manda. ¡Oh! Lo siento. Mejor quédate atrás. Hmm. ¿Kane? Pensé que me había ocupado de él. Parece que no fue suficiente. Oye, amigo. Boo. ¿Qué? Es solo un esqueleto con traje. Qué extraño. Ajá. Te tenemos. No puedes escapar. Lazo. Oye. Lo tengo. Ven aquí. Descubriremos quién se esconde bajo la máscara. Por fin. ¿Qué? ¿Es un caballo? Qué raro. Basta de bromas. Freddy. Oh, no. Estamos en problemas. Quita su cabeza. Oye, Freddy. ¿A dónde fue? Oh, no. Oh. ¿Dónde está? Ja, ja, ja. Vendrás conmigo. Aquí. Ah. Hay que correr. Oh, es la otra vez. Necesito controlarme. Nunca he estado aquí. Visitantes. Interesante. Les mostraré mi hospitalidad. Ja. Freddy. Ah. Por favor, cálmate. Te tengo. Te tengo. Déjame en paz. Es una trampa. ¿Qué? ¿De nuevo? Bueno, no. Ah. ¿Un cien pies? Odio los cien pies. Suficiente. No me sorprendas. O sabes qué haré. Aquí. Toma eso. Ja. Eso es. Ahora eres más amigable. Me gusta. ¿Qué opinas? Qué lindo. Ah. Ayuda. Oh. ¿Se fue? Está bien. La dejaré para el postre. Probaré una nueva arma. Debo revisar a la bebé. Oye, ¿estás aquí? Oye. Eso es raro. Ja. Es tan tonto. A volar. Drum trick. Vale. ¿Qué está pasando? No puedo resistir. Ah. ¿Qué le pasa a este martillo? Ouch. Mi turno. Chicos, ayúdame a levantar el martillo. Bien, basta. ¿Dónde están tus trucos? Hora de pagar las cuentas. Un par de me gusta más y lo levantaré. Oh. Detente. ¿Ah? Oh. Ups. Tengo que irme. Solo no así. Ah. Así está mejor. Vamos a buscar a tus amigos. Lo encontré. Ja. ¿Te diviertes? Bueno, jugaremos un poco más. Es una pesadilla. ¿Convierte a todos en muñecos? Espera un minuto. Sé cómo distraerlo. A los osos les encanta la miel. Pero definitivamente no saben cómo abrirla. Especialmente con pegamento. Suficiente. Está bien. Eso debe retrasarlo. Ja. Atrapa. ¿Qué es eso? ¿Un regalo? Me encanta la miel. Oh. Está apretado. Oye, abre. Ah. Es mi oportunidad. Espero que no se dé cuenta. ¿Omni? Ven conmigo. No tengas miedo, bebé. Yo te salvaré. Oh. ¿En serio? Se llevaron a sorpresa. Espera. Alguien me envió un mensaje. Date la vuelta. Es hora de lidiar contigo. Cuidado. Pumni, ¿dónde estás? No hay nadie aquí. Guau, miel. Me la merezco. Mmm, deliciosa. Solo un poco más. Oh, no. Pobre Pumni. Perdí no la dejará en paz. Pom, pom. ¿Qué? ¿Quién eres? Kizzy, ¿quién te hizo esto? Mi amor. No los perdonaré. ¿Tú hiciste esto? Solo buscó a mis amigos. Todo es culpa de Freddy. Ya es suficiente. Ahora eres una guardia. Estoy harto de todo. ¿Por qué necesito esto? Novatos. Déjame mostrarte. Ah. Hace calor. ¿Podrías explicarlo? Podría haberme quemado. No tengo tiempo para esto. Qué malvado. ¿A dónde fueron? Bueno, bueno. Estoy cansado de perseguirlos. ¿Ah? ¿Qué le pasa? No es un animatrónico. ¡Bú! ¡Ah! Cierra todas las puertas. ¡Rápido! ¡Ya viene! Estoy en problemas. ¿Qué? ¿Pero cómo? Oye. Jala mi dedo. Qué raro. Pero ok. ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo! Por favor, no lo hagas. Déjame en paz. No te perseguiré. ¡Ah! Está loca. Apenas lo logré. ¿Un televisor. ¡Genial! Ahora puedo relajarme. Me lo merezco. ¡Oh! ¡Trump Trick! ¡Los amo! ¿Qué más tenemos? ¿Nuevas portadas? ¿Qué podría ser mejor? ¿Está roto? ¿O no hay canal? ¿Hace alguien aquí? Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Qué pesadilla! Parece un mal sueño. ¡Ah! Voy por ti. ¡No! Ya tuve suficiente. ¿Quieres jugar al escondite? Desafío aceptado. ¡Ja, ja, ja! ¡Se fue! ¡Oh! Camino equivocado. Este lugar se está poniendo inseguro. Es como si todos se hubieran vuelto locos. Espero que no haya nadie aquí. Parece que estoy solo. ¡Hola, Freddy! Venimos por ti. No lo puedo creer. ¿Dos de ellas? No hay a dónde correr. Me defenderé. ¿De dónde lo sacó? No tengas miedo. Uno al revés. ¿Qué? ¡No! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Ja! ¡Perdedor! Es nuestro turno de divertirnos. Oh, sí. Pero tenemos que devolverle la vida al bebé. ¿Crees que funcionará? ¡Trump Trick! Tal vez una vez más. ¡Vamos! Vale. Algo está claramente mal. ¿Puedes golpear? ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡Raga te espera! ¡Mira! Son los láseres. Ahora arreglarlemos todo. ¿Eso es todo? Estoy lista. ¿Y tú? ¡Lista! ¡Trump Trick! ¡Oh! Bebé, ¿estás bien? Estamos felices de que hayas vuelto. ¿Qué le pasa a Freddy? ¿Está la otra vez? ¿Por qué me miras así? ¡Oye! ¿Tregua? ¿Podemos comer más dulces? ¡Pammy! ¡Te extrañé mucho! ¿Qué? ¡Ah! ¡Bájate! Deja de perseguirme. ¡Toma! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Dame los dulces! ¡Ah! ¡No tengo dulces! ¡Ah! Bueno, llegó tu hora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ella no! ¡Me voy! ¡No te molestaré! ¿Qué haces? ¿Quieres un truco? ¡Ja, ja, ja! ¡Ven a mí! ¡Da mucho miedo! ¡Ah! ¡Qué calor! ¡No tienes a dónde ir! ¡Fuera del camino! ¿Cerrado? ¡No puede ser! ¡Déjame salir! ¿Qué es eso? ¿Kofmo? ¡No! ¡Ah! Ya no tenemos que preocuparnos. Tienes razón. Yo me ocuparé de él. ¿A dónde fue? Parece que no hay nadie. Debemos estar alertas. ¡Pum, pum! ¡Vaya! ¿Quién eres? Te pregunto lo mismo. ¿Chica nueva? No te recuerdo. Pero estamos buscando nuevos empleados. ¿Qué? ¿Eres guardia, no? ¿No? Aquí está tu sombrero. Por favor, a trabajar. Esta es tu oficina. No te vayas hasta la mañana. Así que puedo dibujar. Revisemos las cámaras. Genial. Ambos tenemos algo que hacer. Hermoso. Oye, alto. Son monstruos. No serán tu familia. Ya veremos. Quítate lo de la cabeza. ¿Está claro? ¡Oh, no! Ya están aquí. Cierra las puertas. ¡Rápido! Estuvo cerca. Los odio. Abran. No pasarán. Oye, ¿qué es eso? Vendrás conmigo. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Gaby! Se la llevaron. ¡Oh, no! Vendrá con nosotros. Bueno, al menos no fui yo. ¿A dónde la llevan? ¿Qué están tramando? Ah, ¿podemos hablar? Ok. No podemos dejarla escapar. Por favor, no. Será rápido. Ja, ja, ja. Termina con esto. ¿Qué es eso? ¡Qué lindo. ¡Dámelo! El rompecabezas está completo. Freddy, quedémonos con ella. ¿En serio? Creo que Freddy tiene otra idea. Bienvenido a la familia, bebé. De verdad pensé que miras algo terrible. No, vamos a quererte. ¿Cómo? ¿No están bromeando? ¿Estás feliz? ¡Wow! ¡Es mi sueño! Tenemos que celebrar. Chica es muy creativa. Te haremos un nuevo Freddy. Es todo lo que necesitas. ¿Lista? Oh, ya es de noche. No puedo durar mucho a base de café. Necesito revisar las cámaras. Hmm, despejado. Oh, no puedo mantenerme despierto. Oh, no. Parezco un zombie. No puedo andar así con ojeras. Parece que no hay nadie. Comienza la operación trucos de belleza. El agente Bonnie está listo. Qué bueno que no hay nadie. Primero aplicamos la base. Genial. No nos verás de nuevo. Demasiado café. Mis labios están completamente secos. Le pondré un poco de bálsamo. Tal vez pruebe el nuevo polvo. No, estoy bien. ¿Es Bunny Bunny? No esperaba verte aquí. Un poco de brillo. Oh, gracias. ¿Algo más? Oh, qué agradable. No eres Bunny. Ah. ¡Ah! Aún no es terminado. Oh, cierto. Ah, Freddy. Ya no lo necesitarás. Mi maquillaje. Oye, vuelve. Ja, ja. Nena, te traje algo. Wow, es el set de Gaby. Ahora es tuyo. ¿Quieres probarlo? Claro. Empecemos. Cierra los ojos. Seguro te verás genial con tu nuevo maquillaje. Añadamos delineador de ojos. Se ve muy lindo. Genial. Aún no he terminado. Ahora la nariz. Perfecto. Unos detalles más y serás mi copia. Paciencia. Aquí tienes. Solo mírate. Genial. ¿Te gusta mi maquillaje? Lo amo. Yo también, nena. El primer punto completado. No lo dejaré así. Estúpidos animatronics. No saben con quién se meten. Te atraparé, Freddy. Dile adiós a tu cabeza. Es todo. Estoy muy emocionado. Oh, necesito calmarme. Solo hasta el final de mi turno. Finalmente. Olvíde el uniforme. Quiero comodidad. Oh, ¿qué es mejor que el café recién hecho? Juguemos. ¿Es el de nuevo? Mejor lo apago. Oh, tengo una idea. Si tengo un arsenal completo, Freddy no me asustará. Sería genial si fuera un árbol. Necesito algo más serio. Oh, sí. Tengo lo que buscaba. Tus últimas palabras, Freddy. Voy por ti. Oye, despierta. Chicos, ¿cómo despierto a Freddy? Está súper dormido y seguro no me escucha. ¿Qué? Oye, Freddy. Y sí. Oh, no veo nada. ¿Dónde estoy? Ajá. Aquí estoy. Fin del juego, Freddy. ¿Qué es eso? No puedes escapar. Oh, tú sigues. Trump trick. ¿Dónde estoy? Chicos, ayúdenme a salir de aquí. Sus negros te quitarán esta barrera. Wow, funciona. Oh, debo escapar. Oye, ¿sin carga? Qué mal momento. Vamos. Otro intento. Dale me gusta al video. Oh. Llegas tarde, amigo. Ja, 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 ja. ¿Qué hago ahora? ¿Quizá el sombrero? Chica, ¿dónde está? Lo tengo. Tómalo. Oye, quítamelo. Es muy grande. Hmm, deberías crecer para que te quede. Espera, sé qué hacer. Trump trick. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está el fondo? Hay todo un almacén. Bien, último intento. Estoy atascada. Ayuda, el sombrero me absorbe. Wow, ¿qué es eso? Déjame ir. Duele. Es algo pesado. ¿Por qué? Porque a mí... Lo tengo. ¿Pero cómo? Ah. Ja, ja, ja. Ah, déjame ir. Ouch. Muerde. Oh, apenas escapé. Debo tener cuidado. Nunca sabes dónde aparecerán. ¿Qué pasa? ¿Tocaste mi sombrero? No me pegues. Qué extraño. Oh, todo está en su lugar. Tú también necesitas un sombrero, bebé. Necesitamos un poco de fieltro. Trump trick. Las tijeras no tienen filo, pero mis dientes sí. Continuemos. Enrollamos el fieltro y pegamos con pegamento caliente. Listo. El cilindro está casi listo. Solo necesitamos detalles. Trump trick. ¿Qué dices, bebé? Pruébatelo. Gracias. De nada. ¿Qué piensas? ¿Me parezco a Freddy? Este sombrero es perfecto. Podemos tacharlo de la lista. La, la, la. Tendré el uniforme más bonito. Oh, sí. Todos sabrán que soy un héroe. El mejor guardia de seguridad del año. Oye, ¿me lo prestas? ¡Ah! ¡Aléjate de mí! Bien, suéltalo. ¿Qué haces? ¡Ah! Aquí no necesitas tantos movimientos. Gracias por la máquina. Freddy arruinó mi uniforme. Te arrepentirás. Puso lo que necesitábamos. ¿Una máquina de coser? ¿Dónde conseguiste eso? Podemos empezar a hacer el traje. Gracias. Iba a hacerlo yo mismo. Los materiales están aquí. Cosamos el poliéster y la tela. ¿Se ve bien? Al bebé le encantará. Oye, ¿quieres probártelo? ¿Hice algo para ti? Se ve precioso. Es perfecto. Siéntate. Somos como dos gotas de agua. Me encanta. Ahora solo necesitamos guantes. ¿Dónde los conseguimos? ¡Oh, gran material! Como sea, Freddy está dormido. ¡Drum! Ah, ¿qué haces? Fuera de aquí. Quería ayudar al bebé. ¿Cómo más iba a ser los guantes? No con mis pies, obviamente. No te enojes. Oye, ¿esto podría funcionar? ¿Qué? ¿Hablas de mi llavero? Claro. Debo tener cuidado. Podemos comenzar la transformación. Dámelo. Esto debe funcionar. ¡Trump trick! Genial. Es mejor de lo que imaginaba. Listo. Jay, toma. Eres muy generoso. Gracias. Ups. ¡No! ¡Ah! ¿Chica? ¿Qué has hecho? Arreglaré todo. Paciencia. Vamos. ¿Te sientes mejor? ¡Oh, mi cuerpo! Gracias. ¿Qué haces? Oh, te necesitamos. Te hicimos guantes. ¡Guau! Ahora tengo patas. ¡Arg! Perfectionar el baile del robot. ¿Qué está escuchando? Oye, chica, yo también quiero. Mejor no, Freddy. ¿Tienes auriculares más grandes? Estos no encajan. Tendré que quitarme la cabeza. Hablando de orejas, el bebé necesita un par. Quitamos el excedente. Recorta champiñones de cartón. Envuelve en tela de peluche. Genial. Drum trick. Las orejas están cocidas. Recorta orejas más pequeñas de tela oscura para dar volumen. Usa pegamento para unir las partes. ¡Perfecto! Ahora ponemos todo en la diadema. Drum trick. Encantador. ¿Y mis auriculares? ¿Cómo escucho música ahora? Genial, ¿no? Oh, bebé. Tienes que probártelos. ¡Guau! Soy un verdadero oso. Le enseñaré a ese guardia. Todos me tendrán miedo como a Freddy. Chocales, info. Es hora de la revancha. ¡Gabriel! ¡Espera! ¡Auch! Me hagas algo estúpido. ¿Recuerdas quién está a cargo? Ah, no necesito tu ayuda. Ya no eres la mejor guardia. Tomaré tu título. ¿Está claro? ¡Vete! Ok. Los guardias no contratan a cualquiera. Pero en realidad necesito un compañero. Este tipo tiene gran historial. Solicitamos refuerzos. Hola, Michael. Te necesitamos. Entra, novato. Hola. Listo y en servicio. Gran actitud. Oye, ¿qué es ese ruido? Revisaré las cámaras. Qué extraño. Oye, ¿qué pasa con las cámaras? Hola. ¿También lo viste? ¡Qué miedo! Tenemos que revisar. ¡Ah! Eso es terrible. ¡Vaya la escotilla! Estuvo cerca. Genial. Ahora es tu turno de revisar. No lo haré. Vamos rápido. Ve tú. No puedo. ¿Qué podría pasarte? De acuerdo. No soy un cobarde. ¡Ah! Estoy ciego. Espero que esté bien. Aún no da miedo. ¡Ah! ¡Ayuda! Espera. Te sacaré. No te rindas. Gracias, amigo. ¡Ciérralo! Oh, estuvo cerca. Casi me arranca la pierna. Llegaste justo a tiempo. Oh, apuesto a que dolió. Déjame tratar la herida. ¿Mejor? Sí, un poco. Necesitarás esto. Realmente me ayudaste. ¡Mírala ahora! Superamos la primera noche. ¡Uh! ¡Buen trabajo! Marcámoslo en el calendario. ¡Listos! Siguiente noche. Freddy, tenemos otro objetivo. Veamos cuánto tiempo duran estos chicos. Nadie ha sobrevivido las cinco noches. No creo que lo logren. Los tendremos en nuestra colección. ¿En serio? Ya estoy preparada. Se ve delicioso. ¡Alto! No es para ti. ¿Estás en problemas? ¿Por qué tan nerviosa? No me enfades. ¡Auch! ¡Mi cabeza! Ya arrepentirás de esto. Parece que olvidaste quién soy. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te enfiertas? Relájate. Tenemos cosas más importantes que hacer. ¿Quién es este tipo? ¿No saben que estamos aquí? Cuidado. Este es el lugar. Aquí está. ¡Ja ja! Te llamo después. Ese es el ruido. Michael, ¿eres tú? ¿Quién está ahí? ¡Auch! Directo al ojo. Silencio. ¿Nos notarán? Esto ayudará. Pruébalo. No ayuda en absoluto. Basta, salgamos de aquí. Oye, apártate. ¡Guau! Geniales gafas. Soy todo un bandido. No hay nadie. Y aquí tampoco. Ahora el pasillo. ¡Oh, no! ¿Qué? Michael, ven. Freddy no nos dejará en paz. Gabby, mira. Está rompiendo las cámaras. Es sinvergüenza. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que prepararnos. Ya sé. Pongamos las cámaras de repuesto. No me mires. Mi pierna está rota. Me duele la cabeza. Qué cobarde. Bien lo haré. Duele. Deja de fingir, mentiroso. ¿Funcionó? Sí, es mi compañero soñado. Entonces, ¿tengo que subir tan alto? No alcanzo. Ni siquiera saltar ayuda. Gracias. Ahora será muy rápido. ¿Por qué Gabby tenía tanto miedo? Listo. ¿Me ves? Gabby, hola. Buena canción. Fue más fácil de lo que pensaba. ¿Qué? Freddy, ¿estás ahí? ¡Alto! ¿Qué está pasando? Michael, corre. Rápido, está muy cerca. Déjame ir. No puedo irme. Michael, corre. No puedo ver. Todo es inútil. ¿La mañana? Perfecto. Terminó mi turno. Terminó el segundo día. No queda mucho. Genial. ¿Qué quieres de mí? ¿Lista, chica? Empecemos. ¿Qué? ¿Cuántas bolsas usaste? Todas las que teníamos. Por eso siempre las estoy buscando. Ok, es todo. Oye, déjame ir. Nadie te escucha. No importa cuánto lo intentes. ¿Sabes qué le pasó a los guardias anteriores? Y lo mismo te pasará a ti. ¿Tus últimas palabras? ¿Otro más? No me rendiré. ¡Auch, duele! Gran error, amigo. ¿Tienes la gripe aviar? Estás en problemas. ¡Ah, alto! ¿Qué? Es de mañana. ¡Wow, soy un sobreviviente! Salgamos de aquí. Gabby, ¿dónde estás? Pobrecito. Tengo que hacer algo. Revisaré todas las cámaras. Hmm, está bastante tranquilo. ¡Buf! ¡Ah, cambia! No puede ser. Volvieron con toda su fuerza. Ya tuve suficiente. Terminamos con esto. Buenas noches, oficiales. Oh, ¿nuevo video? Amo a Barbie. Es la mejor. ¿Qué tenemos aquí? ¿Pasará la película? Soy un gran fan. Mira, muñeca, eres tú. ¿Ah? ¡Ah! No puedes escapar. Por favor, no. Oh, espera. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Cómo se atreve? No me molestes. Estuvieron una llamada. ¿Una cita? ¡Wow, genial! ¿Te dio un anillo? Es todo, ya tuve suficiente. He esperado una hora. Despídete mientras puedas. También te amo. ¡Ah! ¡Aléjate de mí! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja! Oye, no me dejes. Así que tu rayo de esperanza se ha ido. ¡Alto! No te muevas. Oh, ambos vinieron. Esto no es justo. Chicos, necesito ayuda. Sus, me gusta cargar a la batería. ¡Dense brisa! ¡Aléjense de mí, monstruos! ¡Ah! ¡Muy caliente! ¿Cómo lo hizo? ¡Mis plumas! Oh, gracias, chicos. Me salvaron. Fue una larga noche. Pero sabe vivir. ¡Uh! Terminó la primera mitad. Podemos relajarnos. Sí. ¿Quién es? ¿Un guardia? ¿Él podría ayudar? ¿Debo llamarlo? Hola, señor Huggy. Necesito un guardia. ¡Oh! ¡Pero qué susto! ¿Me protegerás de él? ¿Es Freddy? Lo he estado buscando por mucho tiempo. ¡Guau! ¡Qué golpe! Lo aniquilaré en dos segundos. Oye, Huggy. ¡Da la vuelta! ¿Qué? ¡Ahí estás! No tengas miedo, Gaby. ¡Ja! ¡Perdedor! ¿Entonces qué harás? Por fin tengo un rival. ¿A eso le llamas golpe? ¡Mi brazo está roto! Deja de gritar. Tu cabeza explotará. Y no la mía. Tres puntos. Eres un verdadero monstruo. Por favor, no me lastimes. Te vas a dotar de Gabriel. ¡Aléjate! ¡Auch! ¡Basta de tete! ¡Goggy! Lo siento. ¡Ya! ¿Qué has hecho? No puedo ver nada. ¡Mi cara! Tengo que salir. Silencio. Sí. No hay tiempo. Vendré en cualquier momento. ¡Ah! No me asustes así. ¡Qué horrible! Menos mal que salí. ¡Ah! Son ellos de nuevo. Estuvo cerca. Suficientes sorpresas por hoy. No puede ser. ¡Mamá! Pretenderá ser un espejo. ¿A dónde fue? ¿Estaba aquí? Funcionó. ¡Qué extraño! Debo estar por ahí. ¡Qué suerte! Debo estar alerta. Mejor me escondo. ¿Quién es este chico sabroso? ¡Ayuda! No podrás escapar. Te atraparé. ¡Nunca! Adiós, chica. ¿Qué quieren de mí? Amber, daría cualquier cosa por encontrarte. Señora, ¿necesita ayuda? Mi hija desapareció. ¿La has visto? Lo siento. Es muy triste. Ahí estás. ¡Ah! ¡Apártate! ¡Ayuda! Solo no des la vuelta. No puedo dejarla en apuros. ¿Qué es esto? Tengo una idea. Oye, chica. Es para ti. ¿En serio? ¡Oh! ¡Guau! ¡Genial! Y esto es para ti. Gracias. Lo necesitaré. Vamos. Ya no nos molestará. ¿Dónde está, Gaby? Es la tercera ronda. Un momento. Es... ¿Qué? Justo a tiempo. ¡Chica, chica! ¡Oh, no! No tengas miedo. Será rápido. ¡No! Basta de correr. Es hora de pelear. ¡Ah! ¡Mi rodilla! Mi movimiento característico. ¡Ja, ja! Ahora la necesitas más. Gracias. ¡Oye! Buena suerte. Adiós. Me volvieron a engañar. ¡Uf! Hora de probar esta poción. ¡Oh! Oye, ¿qué haces aquí? ¡Oh! ¿Almuerzo? Te acompaño. ¡Mmm! ¿Pollo? ¡Ah! ¡Eres un monstruo! ¡Ah! Loco. No te perdonaré. ¿Ah? Olvidé que eras un pollo. Vete o serás el siguiente. Oye, cálmate. No me digas qué hacer. O traeré mi freidora. ¡Qué molesto! ¡Arruinaste mi apetito! ¡Oh, no! ¿Es Freddy? ¡Oye! Hola, Gabby. ¿Dónde has estado? Michael, estoy feliz de verte. Te fuiste toda la noche. Es de mañana. Podemos echar otro día. Ahora es tu turno. Gracias por la confianza. Solo queda una noche. Oye, Freddy. No aguanto más. No me molestes. También estoy agotado. Oh, debo descansar. ¿Qué? No hay tiempo de descansar. Tenemos que prepararnos para la última noche. No quieres que fracasemos, ¿verdad? ¿Quién sacaron estos guardias? Con tu nueva mejora no nos detendrán. Adelante, chica. ¡Vamos por ellos! ¿Mucho mejor? ¿Te gustó nuestro video nuevo? Entonces, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!